Condones, ¿cuál es su historia y quién inventó gente, cultura, el tiempo com? Y de igual a página 763106M171, 170, 172 no existe un consenso respecto a cuál es el invento más importante del mundo. Pero si existiese una lista, sin duda, el condón estaría dentro de ella. Por muchos años. Este dispositivo ha servido como método anticonceptivo de barrera y también como protector de enfermedades de transmisión sexual. Y de igual a página 763106M209, 1, 210, lea también, Condones, ¿cómo detectar si un preservativo está roto? Y de igual a página 763106M215, 2, 216 el condón, de acuerdo con el Servicio Nacional de Salud, NHS por sus siglas en inglés, no es 100% efectivo. Pero se acerca mucho, cuando se usa de manera correcta puede alcanzar hasta 98% de eficacia. Y de igual a página 763106M272, 5, 273, aunque es cierto que cada vez más surgen nuevos métodos que permiten tener sexo seguro. La accesibilidad, practicidad y antigüedad de este dispositivo lo hace uno de los más usados en el mundo. No en vano fue el segundo método anticonceptivo más utilizado en el 2019, de acuerdo con un estudio de la ONU. Y acumuló más de 30 mil millones de ventas a nivel global para 2021. Aún hoy sigue prevaleciendo. Y de igual a página 763106M284, 7, 285 el rey Minos de Creta y la primera persona de la que se tiene registro que utilizó un condón alrededor del año 3000A. C, según el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, NCB Grande y por sus siglas en inglés. Debido a que eyaculaba a serpientes y escorpiones. Con el objetivo de protegerse a sí mismo y a las mujeres. Fabricó un condón hecho con la vejiga de una cabra. Si lo portaba él u otra persona. Ese sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Y de igual a página 763106M298, 291, siga leyendo, condenan a mujer por hacerle huecos a los condones de su pareja. Y de igual a página 763106M296, 9, 297. De la historia apunta que los egipcios fueron una de las primeras civilizaciones en hacer uso de este dispositivo. Que cuando el arqueólogo Howard Carter y su equipo encontró la tumba del faraón egipcio Tutankamón se llevó una gran sorpresa. En medio de los distintos ajuares funerarios hallaron el que, según ellos, era el condón del entonces rey egipcio. Se trataba de una funda de lino fino empapada de aceite de oliva que, una vez analizada, arrojó que contenía rastros de ADN. Y de igual a página 763106M328, 11, 329. De interés, relaciones sexuales, es saludable hacer sexo oral con condón. Y de igual a página 763106M334, 12, 335 los romanos, por su parte, tampoco se quedaron atrás e incluso fueron más allá. El NCB grande recoge que, al igual que los egipcios, se valieron de lino para crear las fundas. Pero no solo eso, sino que usaron intestino y vejigas de animales, en especial de ovejas y cabras. La posibilidad de que hayan utilizado tejido muscular de combatientes muertos está puesta sobre la mesa. La tribu de Jucas de Nueva Guinea optó por una idea mucho más disruptiva para la época. Creó un condón femenino de aproximadamente 15 centímetros hecho con una planta específica. Y de igual a página 763106M370, 15, 371. Y de la historia del condón estamos hablando, no podemos dejar por fuera de la conversación a Gabriel Efallopio. Quien desarrolló una funda de lino que tenía como objetivo servir de protección contra la sífilis. Su invento fue descrito en el libro de Morbo Gallico o en español La Enfermedad Francesa. Fueron elaboradas por carniceros, que entendieron la alta resistencia a la tracción asociada con los respectivos intestinos. Y de igual a página 763106M376, 16, 377. Los soldados británicos que luchaban en la guerra civil inglesa. Al parecer, también recibieron preservativos elaborados con intestinos de pescado, canado y ovejas. Hasta ese momento, se implementaban para frenar la transmisión de sífilis. Quien pidió a su médico de cabecera, Lord Condom, fabricar un dispositivo para frenar el nacimiento de hijos ilegítimos. El resultado fue una funda de intestino de cordero ablandado. Y de igual a página 763106M388, 18, 389. No está claro de dónde proviene el nombre del condón, pero son muchos los expertos que afirman que está estrechamente ligado con el apellido del especialista. Durante mucho tiempo, este método estuvo reservado para la población con altos recursos económicos. Pero pronto comenzó a popularizarse en burdeles y entre las personas del común. Y de igual a página 763106M420, 401 a la vulcanización del caucho por parte del inventor estadounidense Charles Goodyear sobrevino a la expansión y popularización del condón. Los preservativos elaborados con intestinos de animales quedaron obsoletos en el siglo XX y se abrió a paso a la producción a gran escala en el año 1860. Quienes no usaban condones. A diferencia del ejército alemán, que vio el despliegue de estos dispositivos, junto con armas y municiones. Y de igual a página 763106M432, 22, 433 la actitud reacia si a este tipo de dispositivos se debía en gran medida, a que durante un tiempo se prohibió tanto la venta de condones por correo como la publicidad pública de anticonceptivos en territorio estadounidense. Cuando se utilizan de manera correcta pueden reducir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual al servir de barrera contra la exposición a secreciones. De la misma manera, funguen como método anticonceptivo. Sin embargo, su extensión estuvo impulsada por el descubrimiento del SIDA en la década de 1980. Y de igual a página 763106M444, 24, 445 la preocupante predicción de Vidente sobre la relación de Cristiano y Georgina. Y de igual a página 763106M450, 25, 451 video, conductora de buses aplaudida por bajar a Ebrío que la estaba acosando. Y de igual a página 763106M456, 26, 457 llevó brownies con marihuana al colegio y sus amigos terminaron en el hospital.